Caemos directamente con el tema de la franja, ya tiene técnico después de la salida de Eduardo Arce, una salida abrupta, una salida con movimiento porque los resultados no se daban y después de una búsqueda y de un desfile de nombres, pues finalmente es Gerardo Espinosa quien se hará cargo del equipo de la franja para lo que resta del torneo. Gerardo, pues sí tiene experiencia.